Hola a todos, soy Robloade y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy les traigo un nuevo episodio de la serie de César, un ladrón suelto, y de buenas a primeras han pasado distintas cosas. Lo primero, hay ratas en la casa, de nuevo. Bien. Lo segundo, nos han invadido la casa, bueno, no invadido no, es justamente quejarse el casero. Lo segundo, acaba de venir de vuelta Candy, a ver, vamos por partes. Entonces, empecemos bien. Llegaron facturas. Acaban de llegar facturas a tu buzón, debes 300 simboliones y dispones de 48 abuelos de siempre. Hay que pagar facturas. Sencillo. Después, ¿quién me lo dice el casero de vuelta? Que tengo que pagar. Bien. Y que la casera viene ofendida de la vida, ¿qué quiere que le haga? Hay ratas, no es mi culpa. Y luego, que mientras César dormía, sin ningún problema, sin ninguna discusión de vida ni nada, llegó Candy, que dijo, estaba de paso a ver unos colegas y pensé que te gustaría una visita sorpresa. Y bueno, y no quedó otra que despertarse. ¿Por qué va a tratar de tranquilizar César? Ya es suficiente con eso. Vamos allá que estamos, a hablar un poco. Vamos a... no, 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 regañar, no, ni provocar tampoco. Vamos a alegrar el día. Vamos a... amistoso, compartir fotos. Y vamos a conocer mejor. Vamos a conocer, vamos a conocer bien. Vamos a ver... ¿Hacia dónde va esta situación? Porque... En algún punto creo que... No hay mucho más que amistad aquí. Pero bueno. A ver, ¿qué quiere hacer? Quiere charla. Bueno, charla, charla. Vamos a ver... ¿Qué ocurre? Yo... ¿Qué es esto? Yo, como máximo, le daré un par de interacciones y... A ver qué pasa. Si no hay nada, no hay nada. Y eso. También hay que tener en cuenta esto, ¿no? Ni siquiera conocí los rasgos. Otra vez la casera acá. A ver. Casera. Otra vez. Estamos viendo de nuevo esta situación con usted. Prácticamente de la misma manera que el otro día. Y por algún motivo están todos hablando en el baño. No, no, no está bien esto. Son las 14. Bien. Limpiar, ¿no? Limpiar. Ahora mismo no. Quedaría raro... Elogia. Quedaría raro pretender ir a una discoteca, más que nada porque no debe haber ninguna. Lo que sí podemos hacer, que se me acabe de ocurrir, es ir a la piscina. ¿Por qué no? Porque esto de... Ah, el acontecimiento fue la visita. Vamos a... Vamos a... No nos podemos desplazar. Bueno, vamos a esperar un poco que termine el acontecimiento. Que termina ahora en nada. Un minuto. En nada, prácticamente. Y sin la casera. No, despedirse no, despedirse no, despedirse no. Pero ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? A ver. César, nos vamos a desplazar a buscar cosas que tenemos que mangar. Y ya estamos aquí en el escóndite del esplendor. Es la casa de la familia caliente de Juan, de Nina, de Katrina, de Nina y Nina. Bueno, en fin, de las dos. Porque la verdad es que nunca había venido a visitar esta casa. César, bienvenido a los pinchadiscos. ¿Cuándo me uní yo a los pinchadiscos? No tengo la misma idea. Pero bueno. Adelante. Porque la verdad... Si me lo pongo a pensar. Nunca había venido a visitar esta gente. No. Quieto César. Que seguramente va a querer mangar algo. Que... A ver. La verdad sea dicha. En algún punto es la idea. Pero vamos a hablar un poco con la gente. Vamos a presentación amistosa. A Nina la conocimos el otro día. De alguna manera se podría decir que estamos visitándola. Porque tampoco es cuestión de entrar a la casa así como... Hola. Acá estamos. Vamos a hablar de técnicas de baile. Y mientras César habla con la gente... Vamos a ir viendo nosotros qué podemos mangar por aquí. A ver. Alguna cosa que parezca... Valiosa, digamos. Porque... Con lo que pasó en el episodio anterior. Que mangamos cosas de 450. A este paso la remodelación va a tomar un rato muy largo. Y más largo va a ser si no podemos mangar nada. Estaría... Buenísimo que nos pudiéramos llevar a la computadora. No es el caso. Pero estaría... Muy bueno. Vamos a hablar un poco más con Mina. Vamos a el ojo sincero. Cotillar. Hablar de Intel. Bueno. Ya no está más. Preguntar cómo ha ido el día. El ojo sincero. Bueno. En fin. Dos veces el ojo sincero. No importa. Tienen... No. No tienen sótano. Tienen una jirafa. Muy bien. Podríamos llevarnos... A ver. Alguna cosa que... Como digo. Que se aparezca. Vamos a... A ver. Por intentar no perdemos nada. Vamos a ir a mangar esta lámpara aquí. Que se ve muy dispuesta a ser mangada. Vamos a ver cómo va esto de mangar una lámpara. No está viniendo para acá. No. Perfecto. A ver. Parecería que nos dedicamos a mangar lámparas. Pero bueno. César alcanzó el nivel 7 de Pillería. Ahora podemos describirle el fin del mundo a otros Sims. Eso me interesa. Vamos a... No vamos a describirle el fin del mundo a Nina porque... Está haciendo hamburguesas. Y... Es cómic. Bueno, no. Sí. ¿Por qué no? Pillería... Describir el fin del mundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Describir el fin del mundo. Acá. Describir el fin del mundo. Vamos a ver qué opinan las personas. Porque capaz que le guste alguna teoría de conspiración. Alguna cosa de este estilo. Y... Quiera saber algo del fin del mundo. Qué bien. Describir el fin del mundo. César, por favor. Que estamos aquí esperando. A ver qué es lo que ocurre. El fin del mundo va a ser terrible. Van a caer cosas. Y vamos a morir. Porque... La asignación va a caer. No. No sé. Lo acabo de inventar. Mi vecino dice que los tests del festival de las tastadas y las carcajadas te hacen resplandecer como si fueras una alienígena. O... Algo. Y sí, vamos a ver si es verdad. Eh... El festival de las carcajadas. Ah, no. De las tastadas y las carcajadas. Está ahora... Creo que es el barrio donde nosotros vivimos. ¿Podríamos darnos una vuelta? Sí. ¿Vamos a darnos una vuelta? Sí. Pero primero quiero una hamburguesa. ¿Por qué? Porque ya que hay una hamburguesa, ¿por qué no comer una hamburguesa? Básicamente ese es el motivo. Tengo el leve presentimiento de que a Nina no le ha agradado para nada la idea del fin del mundo. O al menos la que haya escrito César, que ha sido un poco fatalista, la verdad. Pero bueno. Vamos a comer nuestra hamburguesa vegetariana, supongo yo. Bueno, sí, efectivamente, es una hamburguesa vegetal. Si César quiere comer la hamburguesa. Y luego... Bueno, no, 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 no nos vamos a ir. De hecho, vamos a aprovechar que ahora podemos mangar alguna otra cosa. Y nos vamos a llevar algo más. No puedo llevar el tele. Me encantaría llevarme el tele. Alguna cosa... Un cuadro. Este cuadro, ese cuadro estoy convencido de que... No sé, vale mucho, digo. Capaz que no vale nada, pero yo creo que vale mucho. Pero por intentar... Por intentar no se pierde nada. A ver. A ver. Aquí tenemos una charla con Juan. Recibí insultos de Nina. ¿Por qué nos insultos? Bueno, entiendo que nos insultos también. Vámonos acá, César, por favor. No nos ha ido muy bien nuestra visita a la familia caliente. Por lo tanto, mejor nos vamos de aquí. Pero... Nos gustó este cuadro. Básicamente, a ver. No nos ha valido bien la visita, pero nos vamos con el cuadro de la familia caliente. Y la lámpara. Al festival de las trastadas. Y ya estamos aquí en el festival. El reto de los bromistas y los guasones ha comenzado. BBT oscuro o claro, pero en el último bando. Y empezar. César, como es muy obvio, se va a unir a la parte de pillería. Que la verdad no sé cuál es. Vamos a intentar averiguar cuál es. A ver. Unirte los bromistas o unirte los... O lo, unirte los bromistas. Bueno, si no hay muchas opciones. Acá. O unirte los guasones. Creo yo que César se llama un guasón. Por esto de la pillería. Déjate el teléfono. Vamos al festival, César, por favor. Me parece que es lo más apropiado. Dentro de lo que nos vendría bien. Pero de paso ir cumpliendo las cuestiones estas. De las aspiraciones que tiene César y demás. Bebiendo el té. Tomando un tecito por... O no, o no tomando el té. Yéndonos a otro lado a tomar el té. ¿Qué quiere hacer? No tomó el té. Está viendo los fuegos artificiales. César. Toma. Yo no entiendo por qué no se une al club. Bueno, al club. El bando, entre comillas. Así podemos ir haciendo interacciones. Porque tampoco nunca gané esto de los festivales. Y no vendría nada mal. Es que tiene que mirar para todos lados. No puede tomar parado. Por algún motivo que yo desconozco. Bien, ya nos unimos a los bromistas. Y lo que tenemos que hacer... Ah, no, bueno, los jugazones. Hay que... Interacciones de comedia. No era este entonces. Era el otro. Vaya liada. Importante. A ver. A ver, a ver, a ver. Esto no está bien. Y lo de que esté vacilón tampoco. Porque si se pone muy... Y ahora está muy incómodo. Tiene que ir al baño. Y Homero que nos invita a la noche de osos. No, Homero. No es momento. César va a tomar un té. Y después va a ir corriendo al baño. Porque esto no va a terminar bien. No puede tomar parado, César. No, no puede. No le estoy viendo un buen destino. Lo que está por pasar con la vejiga de César y el té. Ya, suficiente. César, por favor. No le estoy viendo ningún buen destino. Yo le recomendaría correr. Lo que... ¿Qué fue eso? No, no, no. Por un momento pensé que César había mandado algo y... Habría sido una liada muy importante. En lo que sí es el baño. A ver, ¿qué? Creo que ya estamos en el grupo nuestro, ¿no? César. Claro, ¿no? Es incapaz de la esquina entre el lado oscuro y el lado claro. Y su mente lucha por resolver el dilema. En lo que se... Está tontado. Bueno, vamos a hacer interacción de pilaría. Porque si sumen o no a nuestro equipo. Vamos a presentación graciosa. Y este bromista presentación graciosa. Vamos a hacer... Para hoy, por favor. Y vamos a hacer alguna interacción de pilaría. Más opciones. Pilaría. Le vamos a... Asegurarse el cerro del crimen. Y vamos a hacer, ¿por qué no? Otra interacción más de pilaría. El de Javier y el fin del mundo. No, ya vimos que no terminó bien eso. Y vamos a preguntarle por sus posiciones preciadas. No es que nos interesen. ¿Qué le pasa a César? Por Dios. No es que nos interesen sus posiciones, pero... ¿Por qué no? ¿Por qué no preguntarle? Ahí nos está mencionando las cosas. Y... No, no hablamos con todo un chiste autoburla. Y vamos a... Engañar con la actriz a manos que esa interacción... O más bien, su animación me gusta mucho. Una vez más vemos cómo... Y además, es como que a los... Lo sufren en el momento, pero después no les cae tan mal. Y nos vamos a entusiasmar por los vampiros. ¿Por qué no? Tenemos que ver también... ¿Quién eres tú? Haya el Curi. Tenemos que ver también en qué queda esto de... Los bramistas van ganando por 5. A ver, César no está muy... Enterado de cuál es su bando. Así que bueno, vamos... Vamos a hacer más interacciones de pillería. Vamos a asustar. ¿Por qué no? El otro día César quería asustar a alguien, así que... Vamos a asustar a alguien ahora. Capaz... Si tenemos algo de suerte... Decide algún bando y... Solucionamos este incumbre. Como que se enojó... Pero después le gustó. Y César es inmune a los sustos. Despedirse. Todo el mundo se va. César tiene que despedir a la gente. Y a ver, ¿está avergonzado? ¿Por qué estás avergonzado? Por relacionarse. Bueno, no importa. No te preocupes, César. A ver qué nos ofrecen los deseos del juego. Quiere iniciar un error en el club, pasar a estar seguro o dar una charla motivadora. No. Vamos a seguir haciendo interacciones de pillería. Info... Qué pa... Qué bien. Reseteo ahí por toda la nariz. Pillería. Info de inseguridad falsa, que es lo que quería hacer antes de que se reseten todos los sim juntos. Y estaría bueno saber cuándo termine el festival porque, a ver... Eventualmente quiero mangar algo. Y acá no va a terminar muy bien mangar absolutamente nada porque cualquier cosa que manguemos se va a enterrar la gente. A ver qué comidas hay. El Goikun, el Bami y el Po. Es la misma comida del otro día. Ganaron los bromistas y todos recién un único Vudufo, artificiales y 500. Y tengo el presentimiento de que no ganamos. A ver, si nos dieron Múnico Vudufo, ganamos. Efectivamente, no ganamos. Fiesta de baile. A ver, fiesta de baile porque ganamos el otro día la habilidad de baile. Bueno, nos vamos a ir, nos vamos a desplazar a algún museo porque es de noche y nadie nos va a ver mientras mandamos. Básicamente por ese motivo. Y estamos aquí en las musas municipales, el museo de Willow Creek, porque ya hemos ido todo el día al otro museo. Y vamos a correr ya mismo a llevarnos este busto que parece valioso porque me he dado cuenta de un detalle. ¿Cuál es ese detalle? De que si intentamos mangar siempre en un museo y de día, es un poco previsible que va a haber gente. En cambio de noche no. Es un poco lógico, pero bueno, nadie nos ha visto. Perfecto. Vamos a visitar de paso el museo, ¿por qué no? Vamos a dar una vueltita. Bueno, hacerlo bien. Vamos a ver, bueno, no tiene muchas cosas este museo, pero, este barquito me suena valioso. Pero lo que podemos hacer es aprovechar, digamos, el horario nocturno para visitar el museo. A ver qué más hay por aquí. Vamos a ver un poco el museo. ¿Qué hace César? ¿Quiere ver la escultura? Exacto, vamos a ver. Vamos a ir viendo por aquí. ¿Se puede mangar la fuente? Y claro, me puedo mangar la fuente, pero no me puedo mangar un tele, por ejemplo. Que sería lo que yo sí querría mangar. Bien. César está hablando con la estatua. Escultura. ¿Estatua o escultura? Bueno, lo que sea. Vamos a ir volviendo a casa, porque también las dos y cuartos es un poco raro estar aquí. A ver, César, si quieres volver a casa. Nadie te dice nada. Y ya estamos aquí en el departamento de César. Por primera vez llegamos y... ¿Y este lío? Hola. A mí, discúlpeme, pero yo no había dejado este lío en la casa. Vamos a ir limpiando un poco, limpiar, limpiar, limpiar. Ya sé que a César no le gusta limpiar mucho, pero vamos a terminar de limpiar esto. Y en lo que César limpia su departamento, vamos a ver los objetos que hemos mangado. Y por favor, que esa escultura haya valido mucho. A ver cuánto valió las cosas. Bien. No es que hayamos robado mucho, pero... Empezamos mal. Con el que el cuadro valga 375, mal. La lámpara, 80. Peor todavía. Bueno, no esperaba mucho la lámpara. Y el busto. Espero que esto valga 900 al menos. 1400. Este sí lo acepto. Me agrada la situación. Aquí está. Perfecto. Ese último por lo menos nos da un poco de margen. Tenemos que pagar los factores. Bueno, después lo vamos a hacer en otro momento. Pero bueno. Por el momento, todavía nos falta bastante dinero como para considerar hacer la reforma. Porque si no, nos van a quedar partes de la casa sin reformar. O podemos hacer una reforma un poco como esta. Pero bueno. Vamos a ir viendo eso para el siguiente episodio. También tenemos que resolver la situación de César. Y qué está haciendo con su vida. Si le gusta Candy, no le gusta. Si le gusta alguien más. Si no le gusta nadie. ¿Qué también podría ser? Pero bueno. Ya veremos para dónde va eso. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si es así, agradecerle que le dejan un me gusta, un like. Que compartieran este video por sus redes sociales. Espero sus comentarios debajo, en la caja de comentarios. En la descripción van a encontrar mis redes sociales, mi Twitter y mi Instagram. Que son básicamente todos Roblode y T en casi todos los casos. En el caso de Origin, por si me buscan para alguna construcción o alguna cosa que haya subido. Mi ID es Roblode, como el canal. Y bueno. Básicamente eso sería todo por aquí. Nos vemos en unos tres días con un nuevo episodio de la serie de César. De un ladrón suelto en los Sims 4 Urbanitas. Y mañana en un nuevo video. Soy Roblode y muchas gracias por haber visto este video. Adiós.